Lo siento, manito, pero no puedes pasar. ¿Cómo que no puedo pasar? Es que el estadio está lleno. Hay más de 300 mil ganadores en la promoción por cibolazo. Y todavía quedan un millón de premios más. Por primera vez ganar depende de ti. Leo, ¿qué pasó con el juego? ¿Y qué crees que estoy haciendo? ¿Qué esperas para jugar? ¿Y tú? ¿Ya patinas como los grandes? Patines en línea, PlaySchool. ¡Son los mejores! Patines en línea, PlaySchool. ¡Como los patines en línea, PlaySchool! ¿Van por etapa? ¡Sabor atentes a patinar en un dos por tres! ¡Descubre lo grande que eres! Patines en línea, PlaySchool. Te voy a dejar esta Chocke. Sí, 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 sí. Si no te la comes, como regreses te doy dos. Dos Chocke, sí, sí. Sí me la como. No, no, no me la como. Sí me la como. No, 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 no. Sí, 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 sí. No, no, no. Muy bien. Toma tus dos Chocke. ¡Ay, dos Chocke, dos Chocke! ¡Ay, no, no! Chocke es la mesa. Sería monstruoso dejar de comerlas. ¡Ey, ¿alguien quiere jugar a obstáculos? ¡Claro, vamos! Obstáculos, Santa Matic. Obstáculos, obstáculos, juega con obstáculos. Obstáculos, Santa Matic. Truena la burbuja Santa Matic para superar todos los obstáculos. Vas al principio. ¡Gané! Obstáculos de Milton Bradley. ¡Pasen! ¡Ja, ja! Magia, sabor, dulces, chicles, diversión. Sonris tiene lo que quieres, Bombiú tiene lo mejor. El sabor que no se acaba solo lo tiene Bombiú. Pincha Bombiú si disfruta los mejores chicles son. Sonris ricos, dulces tienes, sonris ricos, dulces son. ¿Qué hay de comer? ¡Ay, hipotlotones! Somos hipotlotones, con ganas de comer. Somos hipotlotones, y tú lo vas a ver. Somos hipotlotones. Es el divertido y superprendido juego de devorar canicas. Y el que más canicas coma... ¡Gané! ...hipotlotones de Milton Bradley. Estamos en el extremo del universo. Y en la batalla, el ganador no será el que más cambie, sino el que permanezca. ¡Optimos! ¡Me has evitado la dolesia de tener que atraparte! La guerra de las bestias. Fantasía virtual. Lunes a viernes, 7 de la noche. Entre el mundo, 099 por el 5.